El grupo encabezado por León Laguerri, regresa a España en mayo para continuar con la gira, Aztlán, comenzará en Valencia para continuar con Barcelona y Madrid para concluir en Bilbao. Gracias a esta exitosa gira, la banda se ha presentado en más de 10 ciudades de Estados Unidos, en Latinoamérica y Europa. En estos conciertos estarán cantando entre otros, los temas de su sexto álbum de estudio, Aztlán, Inspirado en el origen místico azteca, el disco, que contiene 12 canciones fueron escritas por León Larregui, bajo la producción de Craig Silvey, P.H.I.N.L. Vinali y Zoe, este álbum es considerado como la obra cumbre de su carrera. 11 de las canciones debutaron en el top 200 de Spotify, convirtiéndose en la primera banda mexicana en lograr este récord. Por si fuera poco, este álbum está nominado como el mejor de rock latino, urbano o alternativo en los Grammy 2018 que se entregará en el próximo 10 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos, Zoe integrado por León Larregui, Ángel Mosqueda, Sergio Acosta, Jesús Baez y Rodrigo Guardiola, lleva más de 20 años de carrera, millones de discos vendidos, 2. Premios Latina Grammy, por lo que es considerada la banda de rock latino lo más importante del momento.